Y mira nada más, se llama La Cachota, es la Orquesta Solidera Bienvenidos a alguien, DINCE Echale a mi box, suave, suavecito Baña, 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 baña Y el maloso, sigue y rey y va, sigue y rey y va Porque esta es mi vida, es en mi pasión Y hasta que Dios lo decida, siempre será De puro corazón Mariana 97, Solideros, el Movimiento TV Mariana, es la Orquesta Solideros El Movimiento TV Mariana 97, Isabel Para El famoso jueces Y su jefe en chantes Garochinos Blue Ay, 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 ay Sabó Mariana 97, para todos de sabón Bailar el sabroso Isabel Che Para El Peradines Brazitos Chocos traviesos Mariana 97 Las chicas de este noche Digo sí Ahorro Los chicos de sabón Un tema dedicado Al Marcos último 82 La Maca Soca Mariana 97 Se basa Matute Y su amor salía Se comasito rojas Y se me con la paña Dice Llegó mi chapaco Johanny Bautista Y el sonido Ritmo 5-7 Ahora Para la bella pati Son dos bendiciones Mi compadre Tomate Sieme con la paña Y el famoso Reggie, Reggie, Pa Reggie, Reggie, Pa Sabó Lo que pone a los pies Y el chito El famoso chicharón Para el chico No se invito El rey del paquete La noche Lo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chiquirinos, chicos Moreales Con el famoso Timo Y el secreto Su amor La bella Johanna Dice Mania 97 Ahora Y el público Los chicos de sabón Para decirles De peluche Tadeo Angelitos de mañana Mania 97 Esa noche Las calas en gripa Se hace presente Para chera chelita Lo tiene su cerebro Para escartos de guapata Chachalacos Las pequeñas Moreben Para el público Breve La banana Mordidas Desconociendo sentencias Para el chico Pero los chichocos Travieso Para la bella pati Porgo Y siempre con la paña Los ojos de volcanes El famoso El famoso De pache Sañero 97 Versoñero Mania Pasadista Los infiales de sabor Están paginados En la turista Arturo de sabor Vamos a sorprender Se venga policialita Siempre amor 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 Chacacos locos De volcanes Vamos a sorprender Hasta coño Con tu huevo Para Luis y el día Y siempre con la paña Con pati Con De llenar los besos gemelos La banda castellona La Chau Ania 97 Chabaco 57 De regreso a la sanada Mi compadre ratón El sabor Amor Amor La bella Y vos Mi pasión Mi vida Los infialos para la eternidad Y como no lo dice seré Anelino son sincero Superalga Oh Supercambio Alecito Sorbita Mari La chichuca Son 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 Ania 97 Lazarito Mips Pañero 97 La doble T Intermedienes de la zona La bella 12 Para chela Chelita Chicos Boxes Aquí vos 12 Chocni Para chicos Luicín Chachacatos Descantos Tengo aparte Premenos de sabor Los tiros y cerebro Para chicos Forever Meloche loco La pequeña Yavi Anisa y Yuri La chica Con mi ambrera Para que mochita Dos hermosa Vendí La cabeza Yavi Sabor Paposo Yavi Maloso De esta tema Exiliado de sabor Cachalamba Gocha Para que me beso Por el fin Veneno Socorro Anita Rosy Su pequeña Francisca Y con Cone Bigotel Los chicos De sabor Chupo de impresionante De sabor Ángel La bolsa Dolce El coquete Rudy Para el rojo Y esa cosa Siempre Valiar Para que me beso Libera Para Baila Por donde quiera Para que me beso La banda Con sabor En el baile Chiquilera Con mi de sabor Tres cruces Enlaza Para el baile Son chavitos Vila Ángel Algasito Sacatán Y Sur Rodrigo Chicos Morebe Para el negro Gabi La triple G La banda Bania No Biblia Siete Sabó Agoniza Se va Colmamos Un pati De sabor Y siempre Con la Bania Mi chamaco Johanny Bautista Y el ritmo Cinco Siete Y Sabó Agoniza Se va Pasaría Monti Canaritos Vázquez Siempre Con la Bania Agoniza Este Vámonos Trasera Chapacos Ropos De Volcanes Hoy Margarita Los Canillas Son De La Plus Fania Fun Fun Fania Fun